Oposición denunció al nuevo ministro de Minas por posibles irregularidades en su hoja de vida. Habrían encontrado inconsistencias en el reporte que Omar Camacho entregó al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público. El representante por el Centro Democrático Hernán Cadavid denunció ante la Fiscalía a Omar Camacho que sería el nuevo ministro de Minas debido a que existen inconsistencias en su reporte entregado al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público. El Gobierno Nacional y sus funcionarios se están acostumbrando a decirle al país que las falsedades documentales son errores de digitación. Nosotros hemos acudido inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación para que sea la que determine si efectivamente el nuevo y designado ministro de Minas está incurriendo en una falsedad documental para aportar experiencias que no concuerdan con los soportes. Esperamos resultados inmediatos y hacemos ese control político desde el Congreso de la República", aseguró el representante. De acuerdo con la denuncia, Omar Camacho habría sido el director comercial y de proyectos de la empresa BRP Ingenieros S.A.S. BRP Ingenieros S.A.S. es una sociedad que desde su constitución hasta el día de hoy solo ha tenido un accionista y representante legal Pablo José Barrera Rodríguez. Se presenta como una empresa de diseño de infraestructura eléctrica y de consultoría energética en proyectos. La empresa BRP Ingenieros S.A.S. ha estado en cursa en más de 80 procesos judiciales, entre los que se encuentran demandas laborales, demandas por incumplimiento de contratos, ejecutivos por entidades financieras, etc. Según la información presentada por el representante Camacho mencionó en su hoja de vida que trabajó en esta empresa durante ocho años, pero al parecer estuvo en esa empresa vinculada por periodos intermitentes, que suman tres años en un laxo de ocho años y con un salario de 1.500.000 hasta el 2019. Aunque a la fecha el NBL sigue figurando como ministra de minas, la hoja de vida de Omar Camacho ya está publicada y se está a la espera de su designación.